Y hoy te pongo hasta aquí, te lo dije, con aviso no hay engaño, que tu frente ya no extraño, pues tu culpa iba a poder ir, se la voy a dar a otro, porque tu no lo mereces. Las tuviste tanto tiempo, y no las aprovechaste, de pasarte bien, se la voy a dar, que las quieras, que las quieras, que las quieras, mis caricias valen mucho, tú no las quisiste, no me falta quien las quiera.